Te vas sin decir nada Tú me dejas, me abandonas Y yo que iba a confesarlo Iba a hacerte sincero Ya no puedo hacerlo Tú no sabes qué te pienso Y yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento No haber dicho te quiero Decirle a él te entero Y el corazón se me destroza de nada Con la razón de que te vas niña más Lástima que no te quedarás Para decirte cuánto te amaba Yo te amo de verdad, no te paro de pensar Eres tú lo que yo quiero pa' toda la eternidad Lo lamento, me di cuenta tarde de lo que siento Te pido perdón, me arrepiento, lo siento De verdad, yo sé que tienes a alguien más Sin realidad, no quisiera molestar Pero yo te pido que me dejes amar Yo le doy a Dios que me da otra oportunidad Yo te amo de verdad Dame una oportunidad Te arrepiento, no haber dicho te quiero Decirle a la grita entero Que el corazón se me destroza de nada Con la razón de que te vas niña más Lástima que no te quedarás Para decirte que eres tú Mi niña amada Mi niña amada Mi niña amada Lástima que no te quedará Para decirte que eres tú Mi niña amada Mi niña amada ¡Gracias!